Bueno, estimado Nicolai, nos vamos a remontar al año 2009, ¿ok? Jacovenco de Blanca con Nadic de Negras, ¿ok? Dale, dale. ¿Pronto? Sí, gracias. ¿Abrochaste el cinturón ya? ¿Todo listo? Bueno, arrancamos, arrancamos. Esta partida, que es una defensa siciliana, como pueden observar, que mandamos a Zaxel, jeje, opa. Este, un compañero nuevo en el chat, ahí que está saludando, así que bueno. Bueno, estamos ahí en una siciliana, ¿eh? Esta es una siciliana, esta variante que se llama... Opa, te enganché ahí, Nico. ¿Tu preferida? Nadie, no. Nadie, no. Hoy te maté, hoy la tía te abandonó. Bueno, alfil E3, haciendo el ataque famoso inglés, acá. Y las negras juegan E5, con lo cual la Naxos se pone de lujo, ¿no? La otra opción es, por supuesto, E6, que llevaría una especie de sistema Jeveningen. Pero E5 hace que el caballo retroceda. Se puede jugar a otros lugares el caballo, pero la mejor es caballo B3. Viene alfil E6, inmediatamente intentando en algún momento, no solamente controlar, sino también avanzar el peón y quitarse esa debilidad. Por eso el blanco se apresura. Rápidamente, para enrocar largo, un trascaballo B7 actúa en el flanco de Rai con F4. Aquí las negras deciden capturar dicho peón, para luego colocar el caballo en la casilla E5. O sea, lo que tenemos son una debilidad en E4 y otra debilidad en D6. O sea, vamos a ver quién triunfa, quién pone más presión sobre esos mochuelitos. Enroque largo por parte de las blancas. Alfil E7. El caballo vuelve a D4, aprovechando la ausencia del peón que se cambió por el peón de F4. Enrosque. Y caballo F5. Esto prácticamente obliga a las negras a capturar dicho caballo, porque cuidado que se nos está cayendo D6 de forma precipitada. Entonces, alfil por F5. E por F5. El negro se quedó sin el baluarte de este alfil. ¿Verdad? La casilla D5 pasó a manos de las blancas. Va a ser difícil que el negro pueda controlar. Por eso juega B5, que es una muy buena jugada. Porque justamente quiere luchar contra una de las piezas que protege el centro. El blanco juega la interesante Rai B1. Una jugada profiláctica, ¿no verdad? Siempre conviene tener el peón de A2 defendido. No sea, cosa que un D5 nos arruine las combinaciones. O mismo en la columna C. O sea, que Rai B1 está bien jugado. A lo cual el negro aprovecha expulsando el caballo que va al centro del tablero. Se cambian dichos caballos. Y Dama C7 saliendo a los rayos X. ¿Verdad? El blanco acá se ha quedado con la pareja de alfiles. Pero podemos observar que el alfil de F1 por ahora no tiene buena intervención. Las negras tienen en mente llevar una torre a C8. O inclusive hacer una avalancha de peones. Parece que las negras están bien acá. Las blancas dicen no. Antes que vos, voy a meterme yo en líos. Comer el peón de G4 parece un poquitín suicida. Un poquitín suicida. Porque inmediatamente entra una torre en acción por esa columna. Por eso el negro primero crea la amenaza sobre C2. Y tras alfil de 3. El blanco se ve obligado a perder el alfil de cadillas blancas. Acá las blancas tienen que tomar de Dama. La posición cada vez se ha deteriorado más en la cantidad de piezas que hay en el tablero. Es verdad que el blanco mantiene la presión sobre el punto de 6. Pero está difícil ir a comer porque acuérdense que la dama tiene que defender el punto C2. Por eso aquí creo que las negras se apresuran un poquito en el cambio de damas. Pero bueno, el blanco defiende el alfil. El negro juega un H6 que siempre está bien hacerse un negrecito. H3 por parte de las blancas. Ya dejando ese peón defendido. Y las negras largan el peón de D5. En realidad siguen sin poderlo comer. Son pena de perder el peón de C2 con jaque. Por eso el blanco juega alfil E5. Torre C6. B3 expulsa a la dama prácticamente que obliga a comer las damas. Torre H8 sigue la presión. Parece que las blancas acá no van a sacar provecho de la apertura. Todo sigue muy parejo. Es más, alfil H4 se acomoda un poquito el alfil. El cual se retira. Cuidado ahora sí, cuidadín que este peón está indefenso. En cualquier momento el blanco se lo puede comer. Por eso expulsan otra vez el alfil y vienen a defender el peón. El blanco acá juega a Torre 2. Ya empezó a encontrar algún huequito por la séptima o por la sexta. Ya empezó a encontrar algún huequito para meterse en cualquier momento. Por el momento acuérdense que el peón de C2 está siempre atacado. El blanco trata de sacarse algún problemilla ahí. Activa el flanco dama. Y busca otra vez otro cambio de torres. Y se lleva otra vez un final bastante interesante. Podríamos decir que en este final el blanco tiene cortado al rey. Pero no se ve formas naturales para que el blanco pueda lograr. Pero nosotros vamos a llegar a la posición que nos interesa. Por eso avanzó un poquitín rápido. A5 se podría haber hecho en la jugada anterior. Creo que hubiera sido mucho mejor. Tras Torre D6 el negro actúa con su torre. Y acá aparece una especie de carrera de peones. Evita que la torre entre en séptima o en octava mejor dicho con jaque. Y acá empieza la comilona de peones. Vamos a ver quién llega primero. El negro va a buscar su peón de G. Pero el peón blanco empieza a avanzar. Sigue expreso. Parece que las blancas lo tienen fácil. El negro trata de evitarlo. Trata de buscar por todos los medios que ese peón no avance. Por eso repite la posición. El rey ahora se quiere colar por C4. El negro empieza a avanzar su peón H. El blanco también. El negro también. El blanco juega a el fin C3. Un Trukeli para evitar el hack en B2. Para que no nos vayan a comer ese peón si llega a séptima. El negro juega H3 y B7. Bueno, en esta posición llegamos a la situación que nos interesaba a nosotros. Hay que frenar el peón. Y la única jugada defensiva ¿cuál es? Alfil F4. Alfil F4, correcto. Y es el turno de las blancas. ¿Qué tal Jacqueline? Bienvenida. La tía Vicky no anda hoy. Hoy la tía Vicky se hizo a la rabona. La tengo. Espero un rato la gente de Twitch si te parece. Sí, la digo. Bueno. Anda escribiéndola si querés. En el chat estamos solo nosotros. La tengo. Dije capaz que no. Pero. Ya te agrandaste. Ya te agrandaste. Lo que pasa es que si los compañeros no estuvieron la semana pasada capaz que la tienen un poco más complicada, ¿no? Ah, no tan complicada. El Matu BB ya la dijo, ¿eh? Ya dijo una jugada. No sé cuál va a ser. No sé cuál va a ser. Te pregunté por el chat si te llevó el chat normal. Sí, sí, sí. Acá la estoy viendo. Muy bien, correcto. Muy bien, claro. Que evita que el peón avance el alfil. Y el que hizo el blanco metió alfil E5. Muy bonita jugada. Sí, interfiriendo ahí en la acción defensiva que tenía el alfil de F4. Y a las negras les quedan pocas opciones. Jugaron H2. Al menos para intentar. El truco es que contra alfil E5 comemos torre por E5. Y a peón por estamos coronando dama, ¿no? Como es hacke, el rey se tiene que retirar a la casilla H7. Que me parece lo mejor. Y acá dama B7 es muy buena jugada, ¿no? Porque evita que el peón avance. Y además se amenaza dama F3 atacando al peón, ¿no? O sea, por ejemplo, si las negras juegan torre G1. Bueno, dama F3 es muy buena, ¿no? O sea, H2 existe hacke aquí. En H3 o en H5. Y bueno, se come, se captura el peón. Y las blancas ya tienen una ventaja decisiva. Otra jugada podría ser jugar torre F2. Porque la idea es tratar de llegar a H2 y frenar un poco a la dama. Pero estamos en lo mismo. Se puede jugar dama E4 con amenaza de dama H4. Y bueno, problema. Problema Houston. Bueno, se amenaza el descubierto ahora que veo también. Y nada, se termina perdiendo. No hay que esplayarse demasiado en eso, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que el contraelfil E5, el negro encontró la mejor que es H2. El blanco coronó con jaque. Captura en F4. El negro tiene que capturar y se llega a esta posición. Donde el blanco tiene pies además. Pero su red está un poquito extraño, podríamos decir, ¿no? Se escucha bastante mal, me dicen los compañeros. Puede ser, sí. Depende de dónde se escuche. Ahora se va a escuchar peor. Voy a actualizar la página. Porque se acopló la página que pongo para los compañeros. A ver si ahora hay chance. A ver ahora. Ahora al menos no hizo acoplo. Sí, hizo acoplo de vuelta. A ver que toqué ahí la página. A ver, a ver, a ver. Probando el sonido ahí. Ahí ya no hay acoplo. No. Ok. Depende de dónde estés escuchando, amigo. Este, maestro Tejuven Chess. También, saluditos para vos. Se escucha muy de fondo, me dicen. Ah, iba, sí, sí. Había un acoplo recién, pero ya lo saqué. Este, normalmente me doy cuenta de eso, pero nunca se sabe. Bueno, estimados. Se llevó a esta posición que es súper compleja, ¿no? Ya no, ya sale de lo que estamos estudiando. Pero, bueno, el blanco lo resolvió muy bien. Lo primero que tiene que hacer es evitar la amenaza de dama B1. Que se llevaría a algún cambio. Hay que tener cuidado con las piezas que están en el aire, ¿verdad? Especialmente el alfil y la torre. Por eso las blancas juegan torre D8. Y acá, bueno, se pegó un jaque. El rey se va. Se pegó otro jaque. El rey se fue. Y acá, bueno, el negro tiene que seguir pegando jaques. Acá no me voy a esplayar demasiado. Simplemente el rey tiene que eludir los jaques. Se fue escapando. Tratando de que no haya un perpetuo. Parece que de a poco lo va a conseguir. Tiene que calcular bien. Pero al final el blanco lo logró. Después de este jaque, repitieron la posición un poquito. Ya no había jaque en E1. Ahí ya tapó el peón. Y se terminaron los jaques. Y bueno, ahí abandonó el maestro alemán. Este, Arcaf Neidich. ¿Ok? Bueno, lo interesante ya había pasado. Así que vamos otra vez a ver lo que tenemos de referencia. En este caso vamos a mostrar nuestro motivo táctico. Vamos a mostrar nuestro motivo táctico en otra partida del 2015. Jugada por Babula y Maywall. Es un torneo de la Bundesliga. Estamos en Alemania. Este, parece que fue un torneo por equipo, por lo que estoy viendo. ¿Cómo andamos, Brian? ¿Todo lindo? Bueno, la partida, Nico. D4. Sí, estoy acá, contando. Acá estamos en una ortodoxa. Con caballo C3, caballo F6, caballo F3, caballo BD7 y alfil F4. Una línea que saca un poquito de la teoría. Saben que tanto alfil G5 como peón por peón son líneas súper conocidas. Alfil F4, por supuesto, se juega bastante seguido. Las negras juegan alfil B4. Tratando de imponerse ahí con un caballo E4. El blanco desarrolla y el negro juega muy agresivo en esta posición. Con C5, una especie de tarras. Alfil E2. El blanco sencillamente termina el desarrollo. Viene el caballo E4. Torre C1. Y las negras buscan el enroque. Tras enroque. Acá, ahora sí, el negro decide cambiar su alfil por el caballo. C4 y juega caballo B6 presionando sobre el punto C4. El blanco juega Dama C2 justamente para evitar que le coman en C4 porque el caballo estaría en el aire. Alfil D7 por parte de las negras. Se cambian los peones centrales. Y otra vez C4 aparece en juego porque está el mismo chiste. O sea, el peón de D5 no se puede capturar el de C4 porque dejaría el caballo en el aire. Viene la jugada intermedia alfil A4. La dama tiene que permanecer en esa diagonal para tener atacado siempre este caballo. Las negras traen una nueva pieza a presionar sobre la columna. Y acá el blanco captura en D5. Hay que capturar de dama para defender el caballo. Se captura en C5. El caballo retoma en C5. Y el blanco juega caballo D4. Podríamos decir que las blancas están un poquito mejor. Gracias a su parejita de alfiles y las amenazas directas que pueden ser como por ejemplo alfil F3. Que puede causar algún daño a la posición. El negro se retira con la dama para que el alfil no gane tiempos. Y acá la decisión del blanco es bastante interesante. Juega alfil B5 buscando el cambio de los alfiles de casilla blanca. Ganar un tiempo con el caballo atacando el peón de A7. Pero a su vez también libera la acción de toda de la columna D. Y además existe la entrada de un alfil o de un caballo en la casilla D6. El negro sale de los problemillas. Juega caballo E6. Habilita la acción de la torre. Las blancas eluden el cambio de torres. Y el negro juega caballo D5. Bueno acá tenemos otra posición donde vamos a utilizar la herramienta táctica que estamos estudiando. Toda tuya Nico y los compañeros. Dale esta estaba un poquito más complicada ¿no? No. ¿Cómo andas Benjamín? Ha vuelto Benjamín a las canchas. Les recuerdo que los días de clases es especial para suscriptores Benjamín ¿verdad? Benjamín ya le gustó una interesante jugada. ¿Qué puede ser? ¿Por qué no? Hay que ver lo que amenaza al negro también ¿eh? Cuidado. ¿Qué podemos hacer acá? ¿Cuál habrá sido la jugada de las blancas? Benjamín no estuvo el viernes pasado. Por eso no sabe de qué se trata me parece. ¿Qué es? Si te escribo en el chat. Ya con... A ver. ¿Por qué ahora entré a Twitch? No nadie contestó todavía. Cuando quieras, cuando quieras Ah, bueno, claro, que estaba Lo puede decir, no, Mánico Porque Los amigos del chat están No sé qué dice, estaba acá, Bolín No sé dónde estaba Caballo de 6 Muy bien, muy buena jugada Me parece una linda jugada El tema es que tenés que ver qué amenaza al contrario También Qué amenazan las negras acá Con eso respondo al Benjamín Que acaba de escuchar Ahora sí, al Benjamín Hizo la jugada correcta ¿Qué había dicho Benj antes? No, había puesto E4 Ah, lo mismo Se había colgado este alfil, ¿no? Entonces Con el alfil es lo que Claro, si bloqueamos de caballo El caballo negro Come en F4 Y por más que nos coma la torre Nosotros con negras Bueno, podemos jugar caballo de 2 Y después este Capturar tranquilamente aquí, ¿no? Los caballos se van a defender entre ellos O sea Las blancas Parece Que está difícil Que haya compensación La otra sí La otra gana Porque bloqueamos Justamente con la pieza Que nos querían comer Alfil de 6 Y nos amenazan Sencillamente la torre No hay vuelta de hoja Es verdad Que las negras todavía Tienen algún recurso Pero muy poco En realidad Después está jugada Las negras a abandonar Porque Contra elfil de 6 ¿Qué van a hacer? Tienen que mover la torre O perder calidad ¿No? Por supuesto Si mueven la torre Nos comen acá el caballo Y este No hay compensación En realidad, ¿no? Porque nos pueden jugar a 6 Que molesta un poquito El caballo se tiene que retirar Y no tenemos tiempo De jugar dama c6 Que hubiera estado bueno Jugar dama c6 Porque hubiéramos atacado la torre Y hubiéramos liberado la torre Hacia el ataque del alfil Y otra jugada Que puede hacer quizás El negro Es jugar a 6 Para molestar al caballo Pero lo que decía ¿No? Nos comen la torre Y por más que nos coman el caballo Aquí el blanco Bueno, puede elegir Si retirar el alfil Que puede ser una opción ¿No? Retirar el alfil a 3 O a b4 O también, bueno Pueden seguir aumentando La presión sobre el caballo Con dama f5 Que también parece interesante O dama b3 también Dama b3 capaz que arriesga menos Porque puede haber algún descubierto Que no haya visto Pero ahora A medida que voy mirando Tanto dama b4 Como dama b3 Como dama f5 Son todas jugadas que Presionan sobre el caballo Bueno, muy bien La jugada entonces era Alfil d6 ¿Correcto? Caballo d6 Fue la que analizamos Brian Y perdía pieza ¿No? Bueno Nos habíamos ido entonces Con los maestros Babula Y Mike Wall Un torneo de Bundeliga Y ahora Nos vamos al año 1929 Como que retrocedemos ¿No? Ahora les voy a decir Nos vamos a Viena A Viena Profe de Geografía Ah, nos vamos a Viena Bueno, por lo menos Me nombrás un lugar Que conozco Y que no es una empresa Está bien Es buena esa ¿Conocés personalmente Viena? No, no Para nada No, no Fuera de Uruguay ¿Nunca saliste Fuera de Uruguay? No, no Bueno, el otro día Cuando la entrevista Con Alejandro Hoffman La del miércoles pasado Que les aviso A los compañeros Que los que quieran Pueden ver la repetición En YouTube En el canal de YouTube Ahí Benja No me pusiste la publicidad Está lento Hoy el Benja No me puso la publicidad Para Ahí puse El canal de YouTube No me pusiste la publicidad Para los amigos Suscriptores Benja Vamos arriba Ponete la pila Benja Vamos arriba No, te comentaba Que a Alejandro Hoffman Entre otras cosas Le gusta el ajedrez Porque con eso Logró Pasear Salir a Conocer otros lugares Bueno, vivió en España Por ejemplo Estaba en Las Vegas Y obviamente En un montón de países Una de las cosas buenas Era el ajedrez Por el ajedrez He viajado a Argentina Chile Brasil Pero hasta ahí no más Ya no me pidas demasiado Entonces Era al revés El signo de admiración Así está Está bueno Jugar al ajedrez Muchos Muchos jóvenes Les gusta el ajedrez Por eso, ¿no? Porque se hacen Muchos torneos Afuera del país Lo que pasa es que Con el tema de la pandemia Arruinó un poco Eso, ¿no? Uh, sí Todo bien Tú vas Ahí vas Pero la publicidad Se va a reclamar Sí Me dice Brian Que Viena es la capital De Austria Bien, Brian Eso La agudió No, yo confío que no No, no Viena es muy conocido Viena es muy conocido Bueno, vamos a ver una defensa ¿Cómo se llama esta defensa? Para Karocan Sí, muy bien ¿Cómo? ¿Por qué me decís para? Si ya sabes Muy bien, Karocan Ahí tenemos C5 Caballo C3 E por E4 Caballo por E4 Y ahora vamos a jugar La variante Flor Que le pueden decir Variante Nisowich Porque Nisowich Inventó casi todas Las aperturas y defensas Y una de ellas Fue de caballo F6 ¿No? Bueno, acá con blancas Se reconoce Que la mejor idea Es comer el F6 Y doblar peones Ahí el negro puede comer De peón E O peón G Eso es cuestión del consumidor Pero acá El conductor de las blancas Decidió jugar Caballo G3 Que no está tan reconocido A caballo G3 Porque queda un poco Comiendo pasto El caballo ahí En realidad ¿No? Este Pero bueno Las negras acá Juegan E6 Y las blancas Desarrollan el caballo Y bueno La ruptura Para sacar un poco La presión hacia el centro ¿No? Y darle vida a las piezas Es C5 ¿No? Todo normal El blanco decide Jugar al fil D3 El negro todavía No quiere comer en D4 Se podría jugar En D4 Caballo por D4 Y saben que ese peón Es intocable Porque habría un descubierto Con el alfil Por eso deciden Jugar caballo C6 Prácticamente obliga A las blancas A tomar medidas defensivas Porque ahora sí Cuidado Que nos están amenazando Capturar en D4 O tomar medidas defensivas Como tipo C3 O hacer lo que se hizo En la partida Que se comió en C5 Contra ese alfil Por C5 El blanco jugó a 3 Seguramente para evitar Los saltos del caballo Que le estarían molestando Ambos jugadores Enrocan Y deciden jugar Las negras B6 Para darle vida A su alfil Que está un poco Ahí mutando ¿No? El blanco al final Juega B4 El alfil se retira Y las blancas Deciden jugar Con alfil B2 Estas posiciones De las carocan Son muy interesantes Porque normalmente El blanco saca Mucha ventaja Con la parejita Alfil Apuntando hacia el flanco Dama ¿Por qué? Porque tienen Mayoría de peones En el flanco Dama ¿No? ¿Ven? Las blancas normalmente Tratan de buscar Rápidamente Un peón libre Y con eso Siempre quedan Con alguna ventajita Lo cierto Que bueno Todavía estamos En el medio juego El negro Sacó la dama De la columna Y el blanco Acá presionó Con B5 Sobre el caballo Un jugador Que parece extraña Porque deja Un poco Ese peón Un poco aislado Y el peón Queda retrasado El negro Sacó el caballo Pero la idea De las blancas Al parecer Era tener Este potrillo En E5 Abanicando A su colega De A5 Las negras Juegan alfil B7 Alfil Que es peligroso Y a ver Me gustaría Ya que estamos Alguna jugadita Para Que me tiren Alguna jugada De las blancas La que quiera A ver Que harían De blancas acá A ver si Coinciden con el maestro Que va de blancas Carpó Gran fanático De la Carocan Correcto Benjamín Podías haber nombrado También a Petrociano A Botwinik Kasparov Mismo Jugó en su juventud Muchas Carocanes Es más La partida famosa Aquella que pierde En la última ronda Con Diblu Es una Carocan La inmortal Que le hace Diblu Una miniatura 19 jugadas Creo que fueron O menos Bueno Candidata Aniko Con blancas No se me ocurra Todavía A ver la gente Del chat Caballo H5 Caballo H5 Eliminando Defensores Pasando piezas Al flanco Rey Si Ahí ya se hace Una amenaza No Sobre Si Si Ale Vigi Como estamos Ale Torre C1 Dice Ale Quiere empujar El P11 Capaz El Ale Más posicional Brian Juega Brian juega Duro Me gustó El Brian El otro día El otro día Dice El juega mejor Cuando analiza Que cuando mueve Las piezas Tiene razón Estoy de acuerdo 100% Con Brian Yo no sé Como Por qué No entiendo Por qué no jugás Como analizás Benjamín dice Alfil E2 Alfil E2 Productiva Que libera Que libera La acción De las torres Comunica Las torres Deja La casilla De 1 Y además La dama De 1 Normalmente Está mal Porque está En la columna Verdad Este Ah Para alfil F3 Me decía El Benjamín Quería cambiar Estos alfiles Este Bueno A mi me hubiera gustado Yo me hubiera jugado Por dama E2 Yo hubiera jugado Dama E2 La máquina infernal Dice A4 La máquina infernal Le gusta A4 Vaya a saber Uno por qué Problema de él No sé Por qué Quiere jugar eso Y la El conductor De la blanca Se eligió La gran Brian Jugó caballo G4 La tuya Me gustaba Parece interesante También Me parece que Obliga Acá Bueno Acá hay una amenaza Constante Que es cambiar Y entrar con gol ¿No? Este Entonces Me parece que Prácticamente Obligaba a jugar G6 Y debilitar la posición Tras el cambio De caballos Pero La jugada de la partida Es caballo G4 Que crea la amenaza Inmediata De doblar peones Además Bueno Si se cambian Caballos Se Se atrae la dama Con una amenaza Directa ¿No? O sea Parece una jugada Directa A amenazar mate Por eso Las negras Juegan dama D8 Para reforzar La defensa del caballo Y acá El conductor De las blancas No sorprende Con la retirada Del caballo E3 No sorprende Pero no tanto Porque sigue dominando La casilla C4 Con la diferencia De que ahora El alfil está liberado Yo me seguía Descantando Por dama E2 Cuando le damos La bienvenida ¿A quién le damos La bienvenida? ¿Le podemos dar La bienvenida A alguien? ¿Quién se sumó? Bueno No llegué a ver A ver si ahora Lo veo bien Corredor Garzón ¿Ubicas eso? Nico Corredor Garzón Se acaba de sumar Con nosotros Este es bien uruguayo Este es bien uruguayo Confesalo ¿De dónde sos? De Colón O bueno Puede ser de Pasomolino También Más allá Un poco más Es interesante ¿No? Dice Brian Que pienso Pero no juego Como un gran maestro El título De un libro ¿Viste? En vez de Pienso Como un gran maestro Pienso Y no juego Como un gran maestro A4 Para jugar Alfil A3 Puede ser Puede ser Pero ese alfil Es muy bueno Para el ataque Por eso me sorprendió El A4 De la máquina Normalmente Ese tipo de jugadas Se ven A largo plazo ¿No? Supongo que en algún momento Ese peón Va a apoyar El peón Al avance De la 5 Es raro Mejor no preocuparse Por lo que dice La máquina Bueno Corazón Corredor Garzón Sigue sin Chatear No nos quiere decir De donde es Pero seguro Que es de acá Nomás Es un colega Ah no Que claro Que no puede chatear Que estoy diciendo Claro Si hoy es Clase Solo pueden Chatear Los suscriptores Que vivo Yo no El compañero Se estaba matando Para chatear Bueno Ah claro Si 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 Yo soy así Yo soy así Soy terrible Bueno Aquí la cosa Es que acá Las negras Jugaron caballo De 5 Que Es una jugada Interesante Pero que se aleja Del flanco rey Y si se aleja Del flanco rey Que hay que hacer Aprovechar Ir a dar El mazazo Se viene la dama Con ganancia De tiempo Ya no tiene El negro Este obviamente Fue un error Caballo de 5 Caballo F6 No puede volver Porque nos matan El caballo Y la amenaza Del mate Es constante Así que nada El negro acá Tuvo que debilitarse Con Con G6 Y acá A ver Cual es la jugada De la engine Y del gran maestro Brian No se si No se si fue una pregunta Con coma O sin coma La que le hice a Brian A ver Que hizo acá El gran maestro Que iba de blancas Que es nada menos Que Rudolf Spielmann El rey del sacrificio Verdadero Que habrá hecho Rudolf Spielmann En esta posición Caballo F5 No sirve Caballo F5 Ah vos querés Armate Por si te comen La dama Ojo que hay dos caballos Que pueden ir a F5 No me hagas trampa Y bueno Te comen uno Con el de ahí Para el otro Claro Pero llegás A la misma posición Con un caballo de menos Si no termina Siendo mate No 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 Si Si Puede haber Un caballo H6 Bastante poderoso Y el negro Se va a tener que defender No estamos de acuerdo Nico Puede ser No Caballo acá Decís vos Voy a comer Jugar con ese caballo Que es el bueno Así Así decís vos Caballo acá Claro Y está amenazando mate aquí El tema es que las negras Si se defienden Que hacemos Nos falta un caballo Y nos quieren comer otro Nos quieren comer la dama Encima Pero la idea está bien La idea está bien Quizás La secuencia No A Bregu le gusta Dama H6 Creo que a Dama H6 Juegan lo mismo Alfil F6 Parece buena Ah Levishi Metió la jugada buena Nico Vos no estás mirando El chat Así que No Pero estaba pensando Porque igual Tenemos que llorar El caballo H6 Entonces No sé si en G4 Después No se puede Caballo G4 La jugada es caballo G4 Que evita Alfil F6 Va No es que evite Alfil F6 Pero le van a comer El alfil de defensor De las casillas oscuras Además no tienen mucho Las negras para elegir Si no le estoy errando Como se defienden Las negras Jugar F6 Parece medio suicida Porque nos meten Un alfil por G6 Y nos están haciendo El cuento del tío Y caballo F6 Lo tienen Y no sé Que juegan las negras Acá El caballo H5 Se me viene De las manos Porque no puede comer De peón Y de caballo Y bueno Y se viene Caballo G4 Después No Mucha presión Sobre F6 No se puede jugar Eso Bueno Aquí la cuestión Que las negras Aquí De paso le digo Que en caso De comer la dama Viene la imagen De mate Que estaban viendo Los compañeros El alfil corta El caminito Y el caballo Le da matecito Hasta arriba Y todo Bueno Aquí la cuestión Es que contra el caballo G4 Las negras Hicieron lo mejor posible Que es alfil F6 Pero sucede Lo que les estaba diciendo Ahora las blancas Comiendo en F6 Si Ya ganan El alfil De casillas oscuras Las negras Acá jugaron Caballo F6 Había una opción Muy interesante Que era mayor resistencia Que es Con verde Dama Comer de dama Era un poquitín mejor A pesar Después Que después De alfil F6 G por H5 Caballo H5 El blanco Gana un peón Pero Había mucho juego Por delante O sea A las blancas Quedan con un peón De más Pero quedan Con un peón Retrasado En la columna Que puede ser fácil De atacar El blanco Tiene este El negro Perdón Tiene este alfil Que está bien colocado Y este caballo Que hay que mejorarlo Era interesante Esta línea Defensiva En esta posición Primero la posición Después el material Bueno La cuestión Que las negras Jugaron caballo Por F6 Que no es tan eficaz El blanco vino Como diciendo No te vayas a mover Querido Porque te meto Ahí un mate Tipo piscina Torre C8 Torre C8 Por parte de las negras Las blancas Ya empiezan A crear amenazas Directas La dama Está presa De la defensa Del caballo Dama E7 Torre F1 Acá se puede venir La gran Nicolai Caballo E8 Por parte de las negras Defienden G7 Tratan de reforzar De reforzar la defensa Con F6 O F5 Pero aquí Se vino El segundo Masazo Que es A4 no Benja A ver A ver A ver Antes podía servir Caballo H5 Decí Lo que pasa Es que nos comen De caballo Y defienden G7 Ale O sea La idea Si La entiendo El tema Es que nos comían Con el caballito Y no hay mate En G7 Son esas posiciones Super tentadoras Que en un bule Nos comemos la pastilla ¿Qué hacemos gente? ¿De qué nos disfrazamos Acá? Vamos arriba Hay que rematar La lucha Miren Ese flanco rey Está totalmente Debilucho El tipo Opa Abel Bienvenido Abel Les cuento Que estamos en clase De jueves y viernes Para suscriptores Benja Si podés poner el anuncio Vos que sos rápido Y veloz Joven Rápido Y veloz El Benja Voy avisándole A los amigos Como el Ale Vichy Que el 17 de septiembre Nico Vamos a festejar El cumpleaños De Benjamín Acá en la academia Opa 17 de septiembre Si Agendatelo Bien Me lo apunto Que es un Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Un activo Con raviolada Como la ves Voy a comer A mis parientes Siempre que voy Como más A lo que juego Eso seguro No, no Me gusta porque vos Cuando traes la pizza Me encanta Porque yo te termino Preguntando ¿Vas a comer? No, no Come la vos Yo termino Cada vez que hacen algo El que termina Comiéndose todo Soy yo Porque como soy el árbitro Mientras ustedes juegan Yo como Caballo F5 Dice Brian Así me gusta Claro Caballo F5 Que masazo Si come de peone Este Perdemos la dama Pierden la dama Las negras Entonces jugaron Dama C5 Vamos a ver Que pasaba Si nos comían El caballito Si nos comían El caballito Esto seguramente Brian lo vio Había dos jugadas Interesantes Una el famoso Trampolín Por supuesto Y otra Comer en F5 Directamente Porque se amenaza Mate en H7 Hay que jugar F6 Para defender El punto H7 Y ahí Otra vez No solamente Tenemos alfil por peón Hacke Que es muy tentadora Y buena Sino que tenemos La mas interesante Que es torre D3 Y pasamos el trampolín En este caso No utilizo esta torre Porque estoy clavando Acá en la columna Y bueno Y acá las negras Hasta la vista Baby ¿No? Este terrible Porque no le damos Tiempo a las negras Que vengan a defenderse Con la dama Y buscar un cambio Damas O algo así Así que bueno Linda combinación Del maestro Spielman Una de sus mejores Combinaciones Por supuesto Las negras jugaron Dama C5 Dama C5 Como diciendo Bueno Me salí de la clavada Ahora ojo Que te como El caballito Entonces El blanco acá Jugó torre 5 Defendido por el alfil El negro jugó Alfil de 5 Y ahora Aparece la combinación Que tiene que ver Con el motivo táctico Que estamos estudiando Nico y compañía Ah también se amenazaba Dama G7 Y a caballo Por G7 Caballo H6 No porque el rey Se va H8 Ale Te quedó la imagen De que la diagonal Estaba abierta ¿No? A ver A ver A ver A ver ¿Qué habrá hecho El amigo Spilman Suerte que no está jugando Ale Pensá positivo Hay que errar ahora Para después en el torneo Castigar Bienvenido Maldoy Les aviso Que yo compañeros Que van rotando Y van llegando Que estamos En clase Abierta Para suscriptores Por supuesto Que todo el mundo Puede ver El tema es que El chat queda privadito Para los suscriptores De paso le digo Que después Dentro de 2 horas Dentro de 2 horas Y 15 minutos Tenemos el ajedrez El todo ajedrez Los viernes Gente Que vamos a regalar Alguna suscripción Que otra ¿Sabes que no me acuerdo Que suscripciones Me quedan de regalo? Porque vos regalas Todas las buenas Siempre No se para que te pregunto Nico Vos siempre Estás regalando Las buenas A los compañeros Para la vez pasada Fueron 2 ¿No? Si 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 Viste Estamos super generosos Gente No es que estemos Regalando No es que no 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 Este mes Vamos a regalar 6 Cuando digo suscripción No me equivoco Me embresías A chess.com Igual hoy Es el último viernes Exacto Por eso ¿Sabes que no sé Donde tengo anotado? Pero en algún lado Tengo anotado Creo que queda una diamante Y queda una platino Me parece O sea que no estoy seguro Quedan dos 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 membresías Saladas De las caribe con K De las caribe con K Quedan Benjamín dice Caballo es 7 Y contra Dama es 7 Torre H5 Bombazo Bombazo Y pico A ver que piensa la tribuna Tendrá razón Benjamín O es puro cuento Porque yo encontré defensa Contra Torre H5 Le toca mover a las negras Y se van a defender ¿Verdad? ¿Qué dicen ustedes? Esta posición tiene mil años Pero tiene mil años Pero hay que estudiarla Benjamín El Benja dijo Caballo es 7 ¿No? Caballo es 7 Dama por el 7 Y Torre H5 Pero yo encuentro defensa Por todos lados Al menos Una defensa encontré Eso seguro Una diamante Seguro que queda Benja Si Pero caballo es 6 No Porque nos da el mate en G7 O en H7 ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Caballo es 6? El di Caballo es 7 Dama por E7 No, no Yo te digo caballo es 6 Ah Ahora caballo es 6 Si En vez de caballo es 7 Caballo es 6 Ah, está, está No, no me maríes Me está mareando Nicolai Se están abusando de mi inocencia Claro, sería lo mismo que el Benja Pero No hay 7 Entiendo ¿Y qué pasa? Yo te pregunto Es lo mismo Que no vas a Torre No te creo nada No sé Le juego Algo Dejame pensar que ¿Qué pasa si me como el caballo ese Con mi dama? Que no estoy bien Torre H5 Y te hago lo mismo que el Benja F5 No, no sé qué hizo No, no puedo jugar F5 Esa es la diferencia Esa es la diferencia Querido Samuel Ajá Esa es la bandija Esa es mejor Esa me gustó Esa me gustó Sí, sí Ahí Benjamín A ver qué dice La otra es oro Dice Benjamín Pensá en la posición Estoy viendo caballo es 7 Pero no veo nada en concreto Cuando dicen defensa Se refiere a F6 Benjamín Bueno La jugada es caballo es 7 En este momento Las negras abandonaron Vamos a ver caballo de 6 Que indicaba el amigo Nicolai Sabes que esa jugada También es muy buena ¿No? Porque estás amenazando Justamente lo que decías Estás muy de vivo Hay que jugar F5 Pero F5 Caballo por E8 Tiene una pinta bárbara ¿No? Porque estamos sacando a la torre Y hay mate en G7 Pero no Acá el blanco Hizo la jugada buena Contra caballo E7 Dama por E7 Y no hicieron torre H5 No hicieron torre H5 Hicieron el mazazo El mate en 3 Torre H5 Pierde por F5 Nos bloquean la diagonal No vamos a comer La torre Pero acá si hay una pinturita Gente Pinturita Pinturita Brian ¿Dónde está la pinturita De mate en 3? Como les pongo los mate en 3 Los lunes y mierda ¿Le vieron? Esto es igual Vamos Este Como dijo Benjamín Esta posición tiene mil años Pero jugó torre H5 A pesar de tener mil años El Benjamín jugó torre H5 Se comía la pastilla Arriba Benjamín Ponete las pilas Nico Ya lo viste Como dice Fernando No vale nada Aquella ¿Pero dónde la sacrificó? Ese es problema tuyo Para Dama por H7 Ahí está Ahí están escribiendo Sí, sí Desde la red de acá La china dice No, no lo arraste tanto Benjamín Sí, Dama por H7 Miren que linda jugada La Dama no vale nada Gente Rey por Única Jaque Aprovechando el motivo De la clavada Y mate al fondo ¿Cómo se llama este mate? Benjamín ¿Vos que lo sabes todo? Porque yo le llevo a decir El mate de Morphe Y me castiga Me dice No, no se llama Sí, viste como es Benjamín Me rezonga Yo no sé Cómo podés tener sueño Benjamín Hoy es viernes Hoy hay que estar Con todas las pilas ¿Verdad Nico? Sí, aparte Que no sé qué hora es Pero no deben ser Ni las 8 todavía No son ni siquiera Las 8 Correcto Bueno, hablando de las 8 Nos vamos a 1929 Que no tiene nada que ver ¿No? Pero Pero ya que estamos ¿Viste? Inventamos No, bueno 1929 ¿Estamos ahora o no? No Nos vamos al 19 De 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 agosto De 1929 No vamos a Sí, ya veo De Nos vamos a ir al Internacional Master De aquella época Mate de la ópera Dice Brian Claro, yo le digo Mate de Morphe Mate de la ópera Pero en este caso Dice el mate de la araña Dice BC Jack Mate de la araña Esa no la tenía Mate de la araña Bueno, gente Ahora conocemos este mate Como el mate de la araña Vaya a saberse uno Por qué Ale Nos tenés que pasar Por qué sacaste El nombre ese O lo acabas de inventar Conociendo a Ale Lo invento Ahora mismo Bueno Bueno, nos vamos con Carl Glick De blancas Y Aaron Nisowitz De negras Tiene nombre Pero no me acuerdo Dice Benjamín Pero para eso Para eso estamos todos Benjamín Para saber los nombres Que no nos acordamos Bueno, gente No le voy a mostrar La partida completa Porque estoy interesado Más bien en poner la posición Y punto Porque tengo ganas ¿Ok? Así de fácil Estamos en esta situación ¿Cómo estamos? El material que no estoy viendo Estamos 6 peones de las blancas 6 de las negras 2 caballos por bando 1 torre por bando Pero bueno La posición de las negras Parece un poco más agresiva ¿No? Un poquito más agresiva Esto me parece una francesa Ale Ale Benja Atenti No El 30 Benja El 30 El 29 No Está de vivo Benja Va a cobrar El Benja El lunes Cuando esté en clase Le voy a ¿Te das cuenta? Yo estoy programando Todo un festejo De cumpleaños Para Benjamín Y el tipo me maltrata Nico Hay amor Supongo que El día 29 Quiso decir El 1929 No Se quiso hacer listo Y como va a marchar Les pido El Benja En cualquier momento Eso porque le paso ganando Ah Mirá porque dice El rincón de las arañas Dijo Bici Y Bici ya Dice que lo inventó ahora La torre va al rincón Donde tejen las arañas Que está buena Pero está buena Porque tiene Tiene ese sentido Bici Me gustó Me gustó Dice Brian Que si Que era un tipo Mate de la ópera Bueno Gente Acá las negras Jugaron caballo C4 Les decía Levici Benjamín Que juegan la francesa Esta es una posición Muy parecida A una francesa Este Por la estructura De peones Me refiero Obviamente No No fue una francesa En realidad Fue una Un peón de dama Que se llevó A esta posición Bueno La cuestión Es que acá Las negras Jugaron caballo C4 Y las blancas Jugaron torre C1 En que año nací Dice el Benjamín Podés buscarlo En la FIDE Yo no te lo voy a decir Ponés José Rivero El FIDE Y te vas a dar cuenta Enseguida O Wikipedia Este El tipo era famoso Bueno Llegamos a esta posición Turno de las negras Lizowich Va de piezas negras Vos este Si querés Podés girar el tablero Sabías No Nico Eh Como para Que estaba buscando José Rivero El FIDE Y me No No Era Era para Benjamín Para distraer Al Benjamín No Esa foto Esa foto La quise cambiar Diez veces Y la federación No me la cambia nunca Era el tiempo Del ñao Esa foto No Esa foto Es del 2000 2000 Y algo Cuando con Visillá Fuimos a Un torneo De Rivera Que nos invitó Nuestro amigo Pedro Nicola Y es un torneo Que gané allá Mi primer premio ¿Sabés qué fue? No vale reírse Una cortadora De pasto ¿En serio? Una cortadora No Qué original igual Creo que Visillá Estaba en ese torneo No estoy seguro Ahora estoy en la duda Estaba por supuesto Bonilla Un gran amigo Estaba el maestro De almada El primer premio Una cortadora De pasto La cuestión Que estaba el campeón De libramento De Santana De libramento Estaba el campeón Que era un maestro Fide Que no me acuerdo El nombre Y el tipo Antes de terminar El torneo Este Estaba vendiéndola Porque decía Yo para qué voy a tener Una cortadora De césped Me decía ¿No? Entonces el tipo La estaba ofreciendo Y creo que él Tenía medio punto Más que yo Y creo que me había ganado A mí Entonces había sacado Algo así como un punto De ventaja O algo así La cuestión es que En la anteúltima ronda El amigo nuestro Maestro nacional Marcelo Almada Que ahora está En México Porque es arquitecto Y Y le gana Le gana Al muchacho Brasilero Y después En la última Otro compañero Desde Rivera Le gana también O empata No me puedo acordar Ni termino yo Ganando el torneo Y la gente Venía a comprarme La máquina De cortar pasto Eran tipo Eran no sé No me acuerdo Salían Yo cuando llegué A Uruguay A averiguar el precio Y eran Yo qué sé 800 pesos No era En Rivera No era en Rivera Era del lado Del libramento Ahora que me acuerdo Este Y salía 800 pesos De aquella época Me la quedé Porque justamente En ese momento Vivía en una casa Que tenía pasto Este Pero fue gracioso El Ale dice que sí ¿Vos estabas también Ale? No me acordaba de eso Este Pero bueno Las cosas que pasan ¿No? Nunca hay que vender El pescado Antes de pescarlo ¿No? Como dice el dicho En el Bobby Fisher Me dice Ale Vigi Ahí va Exacto Yo pensé que había sido Del lado del libramento Acá claro Sí está bien Es del lado de Brasil Está bien Bueno ¿Y la combinación? ¿Qué hacemos con la combinación acá? Caballo E3 ¿Cuál? Caballo E3 ¿Cuál? Ah con caballo Claro Caballo F Ah caballo E3 ¿Vieron? Mientras los conversaba A los compañeros del chat El Nicolai estaba analizando Muy bien Caballo F a E3 Bloqueando La acción defensiva De las blancas O sea O sea Al sacar la torre Dejaron Indefenso El caballo F3 Entonces Bueno Ahí el blanco No tiene más remedio Que comer Dama por F3 Rey se tomó el buque Y ahora Las negras Hicieron lo más sencillo Que es caballo por E3 Amenazando Mate con tomate El blanco jugó Torre G1 Y Bueno La siguiente jugada No la tengo que dejar pensar ¿No? Caballo F4 Descubierto Mucho mejor Sí, sí Bueno Caballo F1 ¿Te gustaba a vos? No, yo decía Dama F2 Ah, Dama F2 Rey acá Y ahora ¿Qué hacemos? Repetimos Repetimos Y damos el descubierto Está bien No es mala idea Ojo, ¿no? Repetir la posición Nunca está de más Este Bueno Así que Acá El bloqueo Vino Por un error grave Del conductor De las blancas ¿No? Estábamos en esta posición Acá En esta posición Es verdad que acá El blanco está peor Pero todavía Se podía seguir jugando Existe caballo F4 Podemos sacar el caballo Para llevarlo a G4 Pero tras torre C1 Acá interrumpimos La acción defensiva Con el Jaque El sacrificio temporal En E3 ¿No? Tras P1 Por Dama Por Rey acá Caballo E3 Amenaza mate En G2 La única forma De evitarlo Es con torre G1 Bueno Existe caballo F4 Lo que pasa es Si jugamos caballo F4 Este Nos pueden pegar Un hack en F2 Y comer en G3 O bueno O puede existir También torre por caballo Ahora que veo Torre por caballo También es buena Porque Se amenaza mate Acá ¿No? Ok ¿Vemos el último? Dale Dale Vamos para el último Nos vamos al año 1929 Pero esta vez Una partida por correspondencia Entre Dikchof Eduard Dikchok Con Dikchok Con doble F Al final Que no sé cómo se pronuncia Y Prigonit De piezas Oscuras Bueno Estamos en la posición Vamos a Vamos a la posición Pare Estamos así Miren bien la posición La última jugada De las blancas Fue dama F2 Para defender el caballo Las negras Sacaron el caballo A C6 Las blancas Jugaron D5 El caballo Se retiró A la casilla D8 Y ahora Juegan las blancas Una partida Por correspondencia Estamos en la jugada 14 Vamos a hacerla 15 de las blancas ¿Cuál es la correcta De las blancas En esta posición? Esta está muy buena Esta es imperdible Gente Esta es para Para mostrárselas A sus amigos Ajedrecistas Y esperar A ver ¿Quién encuentra Primero? Está jugada Esta sí que está buena Porque No está Los reyes Parece que están a salvo ¿No? Por eso me gustaba Y quería mostrarles Esta Antes de irme Ah El Benjamín Está de vivo ¿Qué hacemos con Benjamín? Ahí active el chat Para todos los amigos Para que puedan comunicarse ¿La viste Nico? No, no Estoy pensando Viste que A H3 La dama Tiene que retirarse Si Si puede ser Caballo G6 Exactamente Ahí el Benjamín Y Amarel Chess También me lo dijeron Caballo Jaque Y acá Bueno Las negras Abandonaron Porque En caso de F por G6 H3 Y hasta la vista Baby Que atrapadita De dama Otra vez El bloqueo Le da la victoria A las blancas En este caso A las blancas Quedan con ventaja Decisiva ¿Verdad? Bueno gente Estaba pensando En F5 Dice Brian Ah Con una idea Parecida Capaz Pero bueno Caballo G6 Era la jugada Que hicieron Las blancas Y es muy buena Bueno Nico Espero que Que hayas pasado Un momento interesante Bueno Genial Y como siempre Y Nada A las 22 horas Es la invitación Para todos los amigos De Del Twitch ¿No? A las 22 horas Vamos a estar Con el todo ajedrez De los viernes Vamos a ver Si La tía me dijo Que tenía una historia Muy interesante Para contarnos Sobre ajedrez Aviso No sean los vivos Voy a estar Siempre tiene cosas Reinteresantes Exacto Si si La otra vez Estuvo muy buena La partida De esa inmortal De Aronian Que por cierto La tienen En el canal De YouTube En forma Gratuita Gente Para ver Esa partida Que Aronian Vapulea A Carson Y Y Hay un par De Pimpores Que subí A YouTube También Así que Bueno Si quieren Entrar A mirar Un poquito A YouTube Les agradezco Y Que les salga Buena propaganda Que eso Nos da de comer Te dejaste un espacio En YouTube Venja Bueno Estimado Nico Un abrazo grandote Nos vemos Un ratito Nos vemos Nos vemos Pues Cuídate Mucho Chau 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 Bueno Gente Espero que hayan Disfrutado Ahí si Bien Bien Venja Estás atento Bueno Nada Aquellos que Se quieran Dar Este Seguir al canal Hágalo Ahora Y los que Tienen Prime Video Es totalmente Gratis Saben que No tienen Que pagar Nada Lo único Que tienen Que hacer Es seguir Los pasos Entrar Ahí Y darle Suscribirse Al canal Con Prime Video Saben que Gratis Totalmente Gratis El torneo Ese Ese torneo Braya Desde hoy Al mediodía No entren Ahí Porque No van A llegar A ningún Lado Este Así que Bueno Atento Gente No te Me duermas Venja Dormite Una siestita Y despertate Bueno Un abrazo Grandote A todos Gracias Por estar Ahí Espero Que